En el programa 22 de Quema Tu Cabeza TV les presentamos el rock progresivo de la banda Lapsus Ground directamente desde Cláhuac. Además nos lanzamos al recital de fin de año de las bandas Joliet, Hong Kong Blood Opera y Descartes Sacan desde el foro Indie Rock. Hoy nos lanzamos al sala de la colonia Roma para traerles la propuesta musical de la banda argentina. Él no mató a un policía motorizado. No se pierda nuestra cartelera, la recomendación y las noticias Quema Tu Cabeza. Todo esto y más desde las grutas de la estrella en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Yo soy Raúl Hernández y estás viendo la segunda temporada de Quema Tu Cabeza TV. ¡Comenzamos!